Inspector agredidos en un operativo en Corrientes. Inspectores de tránsito de la ciudad de Corrientes fueron nuevamente víctimas de personas que no acatan las órdenes de quienes están cuidando el orden en la calle para evitar siniestros viales. Este episodio ocurrido el sábado 9 de julio, minutos antes de las 21 a 30 horas, cuando tres inspectores estaban desviando el tránsito en el cruce de las avenidas Chacabuco e Independencia. Y bueno, y como se puede ver en las imágenes, una camioneta de color roja intentó girar precisamente hacia donde no se podía. Cuando esto fue impedido por el trabajador vial, los tres ocupantes del rodado bajaron, lo increparon y uno de ellos con patadas. Después de un par de minutos de discusión, los infractores escaparon.